Bomba de Cristina Pérez dice que una encuesta da que Milley tendría el 60% de los votos de Bullrich y además habla de lo que está armando Massa para poder ganar por el otro lado con el voto en blanco Que el 60% de los votantes de Patricia Bullrich al menos votaría por Javier Milley Massa aplaude que todos voten en blanco los que no votaron por Milley la elección pasada Eso explica su avidez por pregonar las bondades de la supuesta neutralidad Para Massa es ideal que haya neutralidad porque con neutralidad no crecería Milley Durante estos días la ruidosa reacción del radicalismo más nacionalista contra el apoyo de Macri a Milley decantó hasta dejar en claro que lo que pasaba en realidad es que ellos apoyaban a Massa La movida fulminante del expresidente en la cumbre de Acasuso dejó en evidencia un juego de duplicidad que no era nuevo La relación Morales-Massa es una sociedad de antigua data Y podemos decir incluso que tiene carácter político y hasta empresarial Lo que hay que reconocer es que siempre hubo muchas más coincidencias entre Morales y Massa que las que jamás hubo entre Morales y Macri Se concentra entonces del lado de un Sergio Massa que aunque ande por los canales de TV repitiendo que él no es kirchnerista tiene el núcleo duro K como mayor base de sustento y a la señora Kirchner escondida tras el cortinado Por el otro lado hay la propuesta de un país abierto al mundo con economía de mercado y una impronta modernizadora del Estado que no reconoce referentes tradicionales sino un expresidente como Macri que comenzó su propio partido como outsider de los grandes espacios y se concentra del lado de Javier Milei que además logró conquistar a un electorado joven que no solo siente que no le debe nada al pasado sino que encuentra en ese pasado como hijos del 2001 la fuente de una intolerable decadencia Los que dicen que la dicotomía kirchnerismo-antikirchnerismo se terminó deberían reconsiderar si acaso hoy no representa una idea de país cerrado versus país abierto en materia económica Bueno, como dice, masas morales, eso lo sabemos, son amigos, piensan igual los dos son hiperinflacionarios los dos son prácticamente de lo peor que tenemos en el país en lo que se refiere a políticos los dos son recontra mega ultracasta no sé cuál es peor de los dos o sea, son parte de la decadencia argentina sin lugar a dudas son culpables de los problemas económicos sociales, culturales, políticos que se viven en el país o sea, son lo mismo, no me queda ninguna duda y como decía Cristina Pérez, me parece que es mucho más Morales parecido a Massa que a Macri eso no me queda ninguna duda o sea, no sé ni siquiera cómo estuvo juntos por el cambio tendría que haber estado con Cristina en el kirchnerismo siempre y listo, blanquearlo y como decía, a Massa hoy le sirve la neutralidad por eso le sirve este voto ahora de supuestamente lo que está diciendo Morales que si la UCR, que bueno, van a ser neutrales no se van a ir con ninguno pero es mentira, no es cierto o sea, están jugando esta, pero sin embargo, me parece que Milley puede ganar, y mucho de los que representa dentro de este espacio los votos de Bullrich si les llega a sacar un porcentaje muy alto que es lo que vamos a ver ahora que dice Cristina Pérez y se inclina la balanza un poco más hacia Milley si tomamos los votos de la elección general y consideramos las similitudes entre Patricia Bullrich y Javier Milley podríamos decir o deducir que hay una nueva mayoría de centro-derecha con capacidad de imponerse y por eso estamos viendo la estrategia del gobierno que tiene dos partes una, alentar el ausentismo con el feriado y la otra, promover el voto en blanco la discusión sobre si votar en blanco es votar por Massa tuvo ayer un ejemplo interesante que yo recién se lo decía a Babi si todos los que no votaron por Milley votaran en blanco el próximo 19 de noviembre se reiteraría un triunfo de Massa que elevaría su porcentaje a 55% entonces Massa aplaude que todos voten en blanco los que no votaron por Milley la elección pasada eso explica su avidez por pregonar las bondades de la supuesta neutralidad para Massa es ideal que haya neutralidad porque con neutralidad no crecería Milley lo que también la explica es el temor de haber tocado un techo en sus votantes me refiero a Massa por eso su desesperada casa de radicales e incluso recitando el preámbulo como Alfonsín ¿no? una encuesta interna que recibió el expresidente Macri muestra que el 60% de los votantes de Patricia Bullrich al menos votaría por Javier Milley en la segunda vuelta para atenuar ese traslado se espera una fuerte campaña de demonización del candidato libertario en las semanas que vienen que va a proceder obviamente de Massa del gobierno y recordemos que Massa cuenta con todo el aparato del Estado para lograrlo y ninguna timidez para usarlo del otro lado Javier Milley buscará combinar una moderación de lo extremo sin perder la frescura de lo nuevo y seguirá teniendo como aliada a la crisis económica una crisis que en episodios terminales como la falta de combustible sigue enviando un mensaje a toda la sociedad que esto así como está ya no se aguanta más bueno dice que el 60% según esta encuesta que habría sacado Macri lo estaría votando a Milley de los que en teoría votaron a Bullrich me parece igual bajo según lo que he visto he visto hasta números más cercanos a 70 75 pero un 60% sería interesante si consideramos y creemos realmente lo que están diciendo que como mostré el día de ayer Bregman salió a decir que la ultra izquierda no va a acompañar a ninguno neutralidad si cumpliera un poco la gente que igual eso es lo que dicen los políticos pero después la gente vota otra cosa capaz pero si se diera más o menos lo que dice la UCR y la gente acompañara y la verdad es que esto haría que esté muy peleado muy peleado y capaz con una leve ventaja que es lo que veo para Milley porque quien salió tercera y quien tiene más chances de ganar todo ese electorado es Milley y también hay que ver porque Massa voy a estar en un techo no me cabe la menor duda y ese techo se va a hacer cada vez más de cristal se está rompiendo se está desquebrajando porque la economía está implosionando o sea no sé cuánto más puede aguantar la semana de acá las elecciones cada día que pasa le juegan contra Massa miren lo que pasó de hecho por ejemplo con la nafta me van a decir que mucha gente que lo votó a Massa un poco dudosa y decían pero Milley no sé qué bueno lo voto a Massa y ahora que estuvieron días viviendo lo que se vive una cucharada de lo que podría pasar si fuéramos Venezuela va a seguir votándolo a Massa no Massa encontró un techo y ahora se va para abajo cada día que pase le resta totalmente y si más gente se sigue pasando hacia Milley y la verdad es que tiene cada vez más chances está difícil está reñido está peleado no lo voy a negar por eso también hablaba Cristina Pérez del voto en blanco del ausentismo son todas estrategias que va a tratar de jugar las Massa por eso te habla de no de la neutralidad de que está bien sí claro porque hoy le conviene como bien dijo ella si agarramos a todos todos los que quedan que no votaran ni a Milley ni a Massa y votaran en blanco listo Massa le gana porque ya ganó las elecciones pasadas entonces esa estrategia a él claramente le sirve es hoy el que tiene la ventaja pero también tiene esta ventaja y le sirve pensando que va a retener a todo ese porcentaje que para mí repito cada día lo va perdiendo yo estimo que los que votaron fácilmente podría terminar en un 33% de votantes de él digo que pierda más o menos 3, 4 puntitos capaz un poco más y 5 con lo que está generando en la economía sin lugar a dudas y si Milley gana un par de puntitos más para él y encima se le suma el 60 y pico de los de Bullrich ya está gana no tengo la menor duda difícil pero lo veo bastante probable bastante el tema es que si hay que mantenerlo Milley va a tener que seguir peleando remándola sumando sin parar y cada día que él sume algo sabemos que el otro lado sí o sí más arresta o sea Milley no abriendo la boca se va a quedar igual más a cada día que pase también sin abrir la boca va a restar porque la economía se está cayendo a pedazos pero bueno mostrar que mejeron ustedes en los comentarios que opinan si consideran que estos porcentajes pueden ser reales si creen en lo que dijo Cristina Pérez también esto de la neutralidad del botón blanco todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo en los comentarios si les gustó el video los invito a darle like si les gusta si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita acá abajo en las redes sociales y nos vemos en un próximo video yo soy Crisitomatecomate hasta la próxima chau